Se murió mi padre Se murió mi padre Ay que quise tanto Está seportado En el campo santo Está seportado En el campo santo En el campo santo Y está seportado Ay mi miñito Gózalo Juan El bichán Suelta Ay que bacán Cepin Eso daba pena Gana de llorar Eso daba pena Gana de llorar El día que a mis padres Vivan en terra El día que a mis padres Vivan en terra Vivan en terra El día que a mis padres Révalo Ganylo Castro Para que los voces cristas